El Ministerio TIC y FENASCOL, a través de un convenio de cooperación, ofrecen a nivel nacional la posibilidad de interacción entre personas sordas y oyentes, a través del Centro de Relevo. Iniciativa número uno de comunicación en Colombia. Veamos. Desde el 12 de marzo al 30 de septiembre del 2020, se realizaron las siguientes comunicaciones entre personas sordas y oyentes. 310.000 comunicaciones entre personas sordas y oyentes. En el servicio de relevo de llamadas se presentaron los siguientes servicios. 296.000 servicios prestados en relevo de llamadas. En el servicio de CIEL se realizaron los siguientes servicios. 13.600 servicios prestados en CIEL. El número de personas registradas es 1.267 nuevas personas registradas en Centro de Relevo. Desde el año 2019 hasta el año 2020, los usuarios que han disfrutado de comunicaciones relevadas son 3.532.052 comunicaciones relevadas. Las personas sordas dentro del territorio nacional cuentan con nuestros servicios en las 32 capitales de Colombia y en 635 municipios para un total de ingresos en el centro de relevo de 32 capitales de Colombia y 635 municipios fueron impactados con ingresos al centro de relevo. Las ciudades con más servicios relevados son Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. Y los municipios con más servicios relevados son Barranca Bermeja, Pueblo Rico, Piojo, Paz de Ariporo, Malambo. Desde Centro de Relevo hemos realizado un análisis con datos estadísticos lo cual nos ha permitido registrar servicios no solo a nivel nacional sino desde diferentes partes del mundo. Personas sordas colombianas se conectaron al relevo de llamadas del centro de relevo ya sea porque están radicadas en otro país o de paseo y han ingresado para llamar a entidades, a familiares y amigos. Listado de principales países Alemania, Ecuador, España, Estados Unidos y Costa Rica Durante el transcurso de este año 2020 el centro de relevo en sus campañas de Ciel y relevo de llamadas en todas las franjas horarias durante las 24 horas del día ha contribuido a la comunicación y desarrollo de diferentes actividades desde casa por motivos de COVID-19 a usuarios sordos en diferentes contextos virtuales como teletrabajo, estudio virtual, reuniones familiares y telemedicina. ¿Sabías que el centro de relevo se ha convertido en la iniciativa más importante de Colombia siendo una de las más relevantes en América Latina? En centro de relevo continuamos con la mejor energía para que siempre cuenten con nuestros servicios y uniendo mundos, conectando ideas de personas sordas y oyentes. ¡Gracias! ¡Gracias!